Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagas. Amigos, continuamos con Macicerone disfrutando de las diferentes actividades que podemos disfrutar cuando venimos a la rural de Prado. Obviamente el ruedo es uno de estos grandes atractivos que nos permite disfrutar tanto de las exhibiciones como de las actividades de campo. Propiamente que tienen tantos años y tanta tradición para nuestro país. Obviamente a esto también le sumamos la escuelita, justamente en donde los más pequeños pueden disfrutar y tener una experiencia recreativa con los ovinos. Lo cual se ha convertido en uno de los atractivos principales que tiene esta nueva edición, justamente aquí en la rural del Prado. Bueno, Juan Andrés, alias Tachi para todos. Un hombre que trabaja en Biogénesis hace muchos años. Que te dedicas con tu familia a esta actividad y que hoy compartíamos una linda noticia. Porque el ZUL ya desde el año pasado, si no me recuerdo, está trabajando en un proyecto bien interesante para el proceso educativo también del ovino. ¿No verdad? Exacto. Como decías vos, Diego, ya hace dos años, este es el tercer año que tiene el ZUL del proyecto de lo que es la guardería de corderos. Es una iniciativa por parte de los técnicos de campo. Que es algo muy común en lo que es en campaña, una vivencia de criar un cordero huacho. Entonces, para todo lo que es los niños de lo que es ciudad y también los que no son ciudades de campo, lo que es llamativo es darle la mamadera al cordero chico que en campaña, los que nos criamos en campaña, tuvimos mucha vinculación, para nosotros es algo habitual. Y bueno, esa iniciativa promovida y apoyada por todas las razas de tratar de tener uno o dos corderos de cada raza en forma representativa y los van criando con sustituto lácteo para que los niños les puedan dar de mamar a los corderos que están separados de sus madres. Tachi, vos sabés mucho de esto y sabés mucho de las razas. Y a mí me asombra, ¿no? Porque ya hace unos cuantos años que tuve la oportunidad de ingresar un poco al mundo productivo con Leticia D'Alembert y yo veo justamente en todo este proceso, en 20 años, que es lo que yo puedo más o menos entender, una evolución, un crecimiento y una importancia productiva, pero también del interés general de la gente en lo que es el ovino. Sí, tal cual. La verdad que está bueno el comentario. Nosotros que somos criadores de hace años, la suerte de haber nacido una familia que le gusta la oveja y que todavía criamos oveja, ha tenido un crecimiento y año a año, así mismo, se ve que se sigue criando ovejas. Si bien ha habido una baja de stock, pero los productores siguen tratando de retener y hay muchos productores, lo que es en los predios de San José, de Canelones, que no eran departamentos ovejeros, que hoy por hoy uno mira la cantidad de dicoses que tienen, que son tenedores de ovino, es brutal la cantidad de ovejas que tienen. Es un rubro muy rentable que se adapta a cualquier circunstancia, incluso, y donde uno de los fuertes más grandes son los predios chicos, ¿no? Así que bueno, tiene futuro y qué bueno que no sea para latifundios. Así que, bárbara esa idea y esa noticia para nosotros. Exactamente, o sea, los predios del norte siguen con su fuerza, con lo que es la lana, y después en lugares donde no habían ovejas, hoy por hoy, por suerte, cada vez hay más, ¿no? Bueno, continuamos con más Cicerón y no podía faltar el estrés. Están de Rocha, obviamente, si hablamos de Uruguay Natural, Rocha tiene que estar presente, porque es de esos destinos icónicos, Federico. Gracias por recibirnos y bueno, la verdad que felicitarlo, porque si algo que te comenté previo a la nota es qué bien representados que están. Bueno, contentísimo con haber desembarcado en el Prado después del año de pandemia, y bueno, nos vinimos con una propuesta estética, con una propuesta de interacción de redes, nos vinimos con una representación del departamento de los productos locales, productos artesanales, tenemos la pesca, tenemos las conservas, tenemos el aceite de oliva, tenemos la verdad que toda la artesanía rochense en el stand de Rocha. Y tiene un valor natural, un valor de eso de tierra virgen que no lo tiene en otros destinos, y que realmente se ve bien representado, incluso hasta con los propios artesanos, ¿no? Que mantiene esos productos locales, esos licores que estuve viendo, esas elaboraciones caseras, que en otros lugares lamentablemente con el tiempo se va perdiendo por la industrialización, y que Rocha lo mantiene vivo. Y es parte de la estrategia, ¿no? Rocha tiene muy bien representado por su amplio territorio que tiene, y por sus recursos naturales increíbles, y por su población también, que tiene una vocación localista, que le ha dado esa ventaja comparativa de continuar en ese proceso productivo, de mantener la tradición de estos productos con productos locales, tipo el butiá, tipo el arasá, utilizando todos los recursos naturales para ser protagonista de la marca gastronómica, por ejemplo, Sabores de Rocha. Y hoy nos encontramos en el Prado, encontrando un montón de actores que nos visitan para querer participar de este proyecto gastronómico enorme de la costa rochense. Entonces, avanza el mundo, avanza las sociedades, cada vez más tecnología, pero cada vez se extraña más lo tan simple, ¿no? Increíble. Va de la mano, va de la mano. Nosotros tenemos, dentro de las políticas de la dirección de turismo también, ir de la mano del medio ambiente. El gobierno de Rocha está comprometido con el medio ambiente, y eso también nos da un diferencial a la hora de posicionar un departamento, porque vos fijate que llegamos a un punto donde Rocha va a ser elegido por su espacio natural, fideliza a las familias montedianas, a las familias de la Costa de Oro, que prefieren Rocha, bueno, justamente porque es un lugar con una naturaleza privilegiada. Érico, muchísimas gracias, muchos éxitos, y ojalá que empiece a retomar la actividad como merece, ¿no? Gracias a ustedes, Cicerone, siempre presente, acompañando a Rocha, muy agradecido. Bueno, Intendente, tempranero, arrancando este viernes con mucha actividad y apoyando a tu gente, ¿no? Sí, vinimos a saludar a todos los expositores en el stand de Rocha, en el típico stand de nuestro departamento, saludando a cada uno de ellos, que hace su esfuerzo de traer su emprendimiento, de los distintos rubros que Rocha tiene como características e identidad. También trayendo la cultura de Rocha, va a estar Florencia Núñez, nominada a premios graffiti, ganadora de premios graffiti, con Nicolás Molina, otro ganador también de premios graffiti, que son voces características del departamento y la cultura musical de Rocha. Va a estar Carlitos Malo en breve también. También Carlitos va a estar actuando en el stand del Ministerio, porque aparte está como muy integrado, medio de 100 metros, está toda la movida. Está toda la movida. Y Rocha en esto tenemos, por suerte, la fortuna de tener un departamento con personalidad, como digo yo, con identidad. Recibimos a todo el mundo, pero somos nosotros. Y obviamente ya estamos invitando a todos los que quieran venir y arrimarse a esta temporada en Rocha, que va a estar fuerte, va a estar buena. Creo que todos tenemos ganas de salir, salir, salir. Y hacer mucho, porque el año pasado tuvimos contenido, ¿no? Íbamos ahí con un tremendo control. Sí, sí. Este año va a haber más libertad. Esperemos que no tengamos novedades de las malas, que todo siga en este camino y va a ser una temporada para disfrutar. Y en Rocha ya hay un altísimo índice de reservas. Para la primera quincena de enero hay lugares agotados ya. Y bueno, esto marca un poco lo que va a ser el tenor de la temporada que viene, en la cual estamos depositando esperanzas y ya en breve incluso todos los equipos viales van a estar trabajando en la zona de la costa preparándolo para el verano. Toda la línea Fiat Cero Kilómetro está en Grupo Fiancar. Respaldo y calidad Fiat desde hace más de 35 años. Conoce más en fiatfiancar.com.uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!